Desde siempre se ha hablado de la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido. Hace unos días nuestro querido presidente, Manuel López Obrador, dijo que en seis meses para julio ya estará lista. Hoy, en un reportaje de investigación, ya saben que me gusta llevármelos por todos los lugares más locos, nos vamos a ir a dar la vuelta para platicarte cómo está. Y me gustaría que tú te preguntaras, ¿crees que estará para julio? Algunas partes son, ¿qué te gusta? O sea, pequeños pedacillos en los que son unos 5 o 10 minutitos en los que todavía no tiene el asfalto, está la mano de chango rascándole al cerro, pero la verdad, muy, muy bien, tiempo récord. Es, pues la verdad, muy loco pensar que en una hora y media ya estás a un lado de mi aguatlán. Pues amigos, pueden ver que la carretera ya está casi lista. Hay ciertos pedacitos como aquí, miren, aquí se está terminando un puente, pero son caminos como para rancherías. La verdad, si hay algo que decir, es que la supercarretera va a ser una de las mejores de México. En tiempo récord, un trayecto exquisito, y solo quedan algunas partes, un 80%, podemos decir. Yo creo que no va a estar para julio, pero sí puede estar para finales de año o principios de otro. Sin duda llevará la costa oaxaqueña a niveles insospechados. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. El control escolar y administrativo son 2,000 pesos más. Del curso propedéutico y de inducción son 1,000 pesos. Del patronato son 11,000 pesos. Y de la inscripción y del seguro de vida solo son 335 pesos. Todos estos van a la misma cuenta de Banamex. Todos estos apoyos van a una cuenta Banamex. La inscripción y el seguro de vida van a otra cuenta. Y lo del patronato va a otra. Todo esto es la imagen que nos hace llegar en redes sociales. ¿Qué opina de pagar 30,000 pesos para estudiar medicina en el primer año? Porque si no, la notificación y el decreto es nudo. La primavera oaxaqueña se relame los bigotes con la expropiación de la exfábrica de Triple A. ¿Pero qué creen? Ya salió un representante de los dueños y dice que ese predio ni siquiera es de ahí. Y ya estamos trabajando en el teléfono. O sea, pueden ir a ver. Hoy hay una empresa por allá. Y se va a hacer la obra. Va a ser un parque para todas y todos los oaxaqueños. El parque de la primavera. Obviamente todos están interesados en agarrar su pedacito. Hasta ahí todo muy bien. ¿Pero qué creen? ¡Ay, Miguel! Salió el licenciado Toro Ferrer con documentos en mano. Una entrevista para Tiempo TV. Una excelente entrevista. Dice que esos predios ni siquiera son los que dicen. Es diferente. Entonces aquí va a promover un amparo. Va a proceder. Esto es lo que están expropiando. ¿Quién sabe dónde está? Promuestra que para la expropiación nunca fueron notificados. ¿Entonces? Donde la propietaria y los otros dos propietarios que yo represento están manifestando al gobierno del Estado que hay un expediente de expropiación y que ahí está su domicilio para notificarles. Entonces esto no ha sido notificado. Por lo tanto el propietario va a ser inválido. Según él esto no va a proceder. La notificación establece y hay jurisprudencia en el sentido de que la notificación en primer lugar debe ser personalísima. Porque si no, la notificación y el decreto es nulo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la primavera oaxaqueña? ¿Qué va a decir el consejero jurídico, el secretario general? ¿Es uno? ¿Son dos? ¿Tres los dueños? ¿Se pudo expropiar? ¿Se va a poder? Vamos a ver cómo va a terminar esto en las instancias legales. Porque el licenciado Ferrer se va a poner para saber bien el chisme. Ya descargué su libro en PDF y ya les comento. Ey, 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 detente un momento. ¿Sabes qué está pasando en Playa Colorado y en Puerto Escondido? Obvio no lo sabes porque estás viendo a la Wendy de la Casa de los Famosos. Pero te voy a platicar. A ver, para empezar. Playa Colorado es una reserva que se ubica frente al aeropuerto de Puerto Escondido. ¿Sí te ubicas? Esta es de las últimas reservas que se ubican en la zona que tiene manglares, tortugas y más. Resulta que en un video que circula en internet el presidente municipal dice que ya está amarrada a la venta, que el gobernador ya dijo que sí, que se va a vender esa reserva de alrededor de 111 hectáreas y 6 kilómetros de playa en 2 mil millones de pesos a un resort portugués. Se va a generar una inversión muy fuerte. Se habla de 2 mil millones de pesos y ya el gobernador seguramente en un día más hará del procedimiento oficial este proyecto enorme. Obviamente a eso los pobladores pues dijeron a ver, a ver, a ver, párale, párale y este fin de semana pasado realizaron una marcha. En imágenes que pueden estar viendo en este momento se ve que estuvo nutrida y la gente se está agrupando para decirles que no. Los pobladores están muy conscientes que vender esa reserva ecológica es entregarles el pulmón de Puerto Escondido y de esta parte de nuestro estado. Aquí va la pregunta, ¿qué está haciendo la Secretaría del Medio Ambiente, el gobierno del estado? Porque de la Secretaría no se ve nada. Los ríos están sucios, las playas están sucias y ahora no dicen nada ni se pronuncian ante esta situación. Bueno, ¿será acaso que tienen su tajada o solo nadan de muertito? Pues tras diversas denuncias en redes sociales, en radio y medios, al fin se mueve algo en el sector salud, sobre todo en el hospital civil. El día de hoy en la cuenta oficial de los servicios de salud en la plataforma X se comenta que por instrucciones del gobernador Salomón Jara y de la Secretaría de Salud, Alma Velasco, se determinó remover al asistente de dirección de su asistente del director. ¿Y por qué el director no? Pero Petri, ¿qué es lo que ocurrió? Déjame te platico. Pues una, como te comentaba, tras diversas denuncias que nosotros mismos habíamos compartido. Una, la gente se queja de maltrato. Dos, ya habíamos reportado que no hay citas para muchas especialidades hasta el próximo año. Tres, la gota que derramó el vaso fue la imagen de un cunero hecho con una caja de huevo. Si ve esto, ojalá le dé vergüenza por ser un pinche cabrón. De verdad, esa es la atención que le damos a los bebecitos que recibimos en el hospital civil. Obviamente las redes sociales se dejaron sentir etiquetándolos a todo en todo lo que podían, haciéndoles saber que ojalá se mueva algo, porque la salud en Oaxaca, sobre todo, está por la calle de la amargura. No hay ni medicinas, no hay ni jeringas. Ah, pero eso sí, cómo aplauden cuando el presidente dice que estamos muy cerca de un servicio de salud de una calidad excepcional. Ojalá con este movimiento de fichas de correr al asistente del director, deberían haber corrido el director, esos directores que solo están en esos puestos hinchándose los bolsillos de dinero. Me gustaría conocer tu opinión. Muchos de ustedes seguramente han de estar creyendo que criticar el asunto de seguridad en Oaxaca es fácil, pero créanme que no. Es difícil seleccionar solo un par de cosas dentro de todo lo que se hace mal. En estos primeros días de septiembre hemos podido tener algunas noticias verdaderamente locas. Desde un par de encuerados allá en céntricas calles de la ciudad, hasta este chavo que estaba hasta el tronco colgado de un balcón y tuvieron que trasladarlo de emergencia. Eso y muchas muestras de inseguridad y de locuras que hace la gente al no haber control. Hay un video circulando en internet de un chavo que choca con otra persona de frente en su motocicleta en el Cerro del Fortín. Para empezar, una, los foranes no tienen que estar circulando en el Cerro del Fortín. Y dos, esa vuelta nunca debió haber estado ahí. Y tú que circulas por el Cerro del Fortín, sabes que ese lugar no está bien. No le han puesto la barda ni el muro que necesita. Pero, ¿hacia dónde vas, Petri? Bueno, hace unos días me encontré en internet que en un programa que se llama El Jueves de Gozona. Yo lo sé, yo lo sé, ni tienes ni idea de qué te estoy hablando. Pues claro, nadie lo ve. En ese programa de Jueves de Gozona, la secretaria del Secretariado Ejecutivo, que se encarga de cuidar y velarnos por nosotros, reveló el himno a la paz en Oaxaca. Así es, amigos, si yo lo escuché, te la vas a chutar como yo. Así como te digo, el himno por la paz en Oaxaca. Escucha esta soberana jalada. Así es, la estrategia que maneja la policía estatal es vamos a cantarle a la delincuencia, a los asaltantes, a los rateros, a los desaparecidos. Muchas cosas pasan en Oaxaca como para que gasten su tiempo en crear un himno, que ni siquiera está bonito. Me gustaría conocer tu opinión. En la comunidad Xotzil de Santiago del Monte, en San Cristóbal de las Casas, padres y madres de familia acordaron este domingo quemar los nuevos libros de texto gratis, como vamos a ver en el video. Ellos alegan que quieren los libros anteriores. Queremos los anteriores, no queremos porquerías. ¿Qué tal? Te platico este dato. ¿Sabías que en Chiapas serán entregados 4 millones y 700 mil libros de texto gratuito? ¿Qué opinas con esas actitudes de la gente de Chiapas? ¿Qué opinas con esas actitudes de la gente de Chiapas?